Al Filo, una ventana sobre la actualidad y el conocimiento crítico que genera la Facultad de Filosofía y Humanidades. Vanessa López habla sobre el ingreso 2019 y la producción de unos micros, donde te contamos las carreras que se pueden estudiar en Filo. Presentamos un documental sobre María Salem de Burnichón, realizado por el Área de Tecnología Educativa, con relatos de la escritora Teresa Andrueto. Eduardo González Holguín desmenuza el presupuesto educativo 2001-2018 y advierte sobre el proceso de mercantilización de la universidad pública. En la Facu, te contamos las principales actividades de nuestra vida institucional. Vanessa López habla sobre la muestra de carreras de la UNC y adelanta el contenido de los micros con las propuestas académicas que se pueden estudiar en Filo. La muestra de carreras se llevó a cabo en el contexto de las acciones que se realizaron en defensa de la educación pública. En el caso de la Facultad de Filosofía, estamos en un momento de toma de facultad, igual que Psicología y otras facultades. Pero, sin embargo, pudimos llevar a cabo la muestra de carreras, que se realizó no en el espacio del pabellón Argentina, sino en otro espacio que habilitó el rectorado. Participó en la muestra de carreras, participó el Centro de Estudiantes, algunos estudiantes voluntarios, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, en colaboración con Secretaría Académica también. Cabe destacar que la muestra de carreras se realizó en un contexto en donde, a nivel nacional, las universidades públicas estaban desarrollando una serie de acciones en lucha y en defensa de la educación pública. En el caso de la Facultad de Filosofía y Humanidades, se llevaron a cabo, en esta instancia, clases públicas, manifestaciones en las vías públicas, etc. Y esto, pero sin embargo, digamos, como nos parecía muy importante llevar a cabo la muestra de carreras, porque tiene que ver con mostrar lo que hace la Facultad, en este caso, a la sociedad en general y a la comunidad, la llevamos a cabo en este contexto, pero bueno, esto implicó un gran esfuerzo. Las preinscripciones para las carreras de la Facultad de Filosofía y Humanidades se realizan durante el mes de noviembre, se hacen de manera virtual, y las inscripciones definitivas se hacen durante el mes de diciembre. Los cursillos de nivelación inician durante el mes de febrero. Va a haber una jornada de puertas abiertas, en donde los distintos coordinadores responsables de los cursos de nivelación, de las carreras de filosofía, tienen un encuentro con los estudiantes ingresantes para trabajar en torno a los perfiles profesionales de las carreras, los contenidos que se trabajan, entre otras cuestiones también. Y además también hay un inicio de socialización en el marco del ámbito de la Facultad de Filosofía y Humanidades. La Facultad de Filosofía y Humanidades cuenta con una oferta académica muy amplia que va desde la carrera de Historia, de Filosofía, Letras, Letras Clásicas y Modernas, Ciencias de la Educación, Geografía, Archivología, Bibliotecología y Antropología. Algunas de ellas tienen profesorados y licenciaturas, otras solo tienen licenciaturas y en el caso de Archivología, Letras y Bibliotecología tienen Tecnicaturas, Profesorados y Licenciaturas. En los próximos programas vamos a presentar unos micros que tienen que ver con videos institucionales que realizó la Facultad, realizado por recientes egresados y estudiantes, en la que cuentan el perfil profesional de cada una de las carreras que tiene que ver con la oferta académica. Fabiola Heredia y Gloria Palacios destacan la importancia de las primeras jornadas de reflexión sobre las prácticas en los museos. Se ha desarrollado el 13 de septiembre coincidentemente con el 16º aniversario de reapertura del Museo de Antropología las primeras jornadas de reflexión sobre prácticas en los museos. La verdad que ha sido una osadía de la Facultad de Filosofía y Humanidades organizar esta actividad junto con el encuentro de educadores de museos para decir primeras jornadas porque quiere decir que de acá en adelante habrá que sostenerlas. Estas jornadas de reflexión buscan justamente enfocar diferentes aspectos de las prácticas dentro de los museos, dar a conocer en estos tiempos donde justamente desde el ICOM, la entidad que regula a nivel internacional, se propuso trabajar sobre la hiperconectividad y también el programa de museos universitarios propuso trabajar sobre la conexión, así que eso nosotros lo traducimos en la palabra encuentro. Uno podría pensar como que los ejes fundamentales son la variedad de profesiones, hay bibliotecólogos, archivólogos, licenciados en turismo, en arte, y también la gran preocupación que tienen los museos de cómo hacer para llegar a nuevos públicos. Así que es lo que estamos compartiendo en estas jornadas. El Museo Histórico de la Universidad, como dije, es patrimonio mundial y el valor reside en que representa, de algún modo, los 400 años de historia de la universidad. Esa es nuestra mayor responsabilidad, poder transmitir al visitante cómo fue esa historia universitaria. Está posicionado nuestro mensaje fundamentalmente en su origen jesuítico, pero también se presentan las colecciones del museo que están referidas, la mayoría de ellas, a los libros, muy especialmente la colección jesuítica. También el Salón de Grados es un lugar que lo hace relevante porque es donde se entregaban los títulos y se defendían las tesis y entonces el acervo que guarda el edificio es tan importante como el contenedor mismo por el mensaje que debe transmitir. El Museo de Antropología, que ya tiene su tiempo, que ya está cumpliendo estos 16 años de reapertura, ha buscado fundamentalmente, ha hecho grandes esfuerzos en enlazarse con la comunidad. A partir de las investigaciones que realizan sus investigadores, a partir del área de educación, el trabajo que hacen las educadoras guías en este lugar, fundamentalmente lo que buscamos es conectar con la comunidad. En estos contextos, donde es conocida la situación que está atravesando la educación en nuestro país, una situación de retraimiento por parte, sobre todo, presupuestaria, es donde más apostamos a que el museo pueda identificarse con la sociedad. Así que eso es lo que estamos buscando. La necesidad de continuo presupuesto, el hecho de saber que a veces situaciones complicadas como las que vivió Brasil, a partir de la toma de decisiones políticas, es una de las grandes preocupaciones que tenemos en el museo, porque es muy importante poder preservar esa memoria que hace a la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces, sería interesante que políticamente se conserve el apoyo, no solo al Museo Histórico de la Universidad, sino a los 18 museos que componen el acervo histórico y la memoria de nuestra institución. Historias y personajes. Recuperamos la memoria viva, los protagonistas y trayectorias de nuestra Facultad. Presentamos un documental sobre María Saleme de Burnichón, realizado por el Área de Tecnología Educativa de la Facultad, con relato de la escritora María Teresa Andrueto. María. Esta maestra de maestros, hija de inmigrantes sirios, nació en 1919, en una casa quinta cercana a la Conquija, con mucho personal de servicio, a la que fue a vivir la familia cuando el padre enfermó. Ahí, a la temprana muerte de sus padres, una criada analfabeta se convirtió en su nana y la marcó para siempre. Era una muchacha fuerte, negra como yo, que me calzaba de un brazo y me llevaba como pájaro, dijo de aquella que le había dado el signo y había determinado su sino. Fue a la escuela con los hijos de quinteros y jardineros de la zona, como fondo, los cerros y la selva, y la temprana relación con distintos sectores sociales y con el mundo rural, definió todo lo que iba a hacer después. Estudió pedagogía y filosofía en la Universidad de Tucumán. Tuvo su primera experiencia docente alfabetizando a obreras de una fábrica de fósforos y mediando los años 40 conoció al editor Alberto Burmichón, luego su compañero y padre de sus hijos. A fines de los años 60 viajó a México, donde trabajó como profesora invitada en la Universidad Veracruzana en la formación de maestros y comunidades indígenas. En 1974 y 1975, trabajó con campesinos aborígenes desde los Valles Calchaquíes al Pilcomayo. Ahí me di cuenta de que ese era mi país. Con los chiriguanos vi que no me servían las cartillas hechas en Buenos Aires. No podía empezar por mamá, tenía que empezar por agua, porque agua es la palabra vital para el chiriguano, hombre de río. En la noche del 23 al 24 de marzo de 1976, militares invadieron su casa de Villa Riverindarte, la saquearon y secuestraron a toda la familia. Poco después, el cuerpo de su marido fue encontrado con siete balazos en un aljibe de Mendiolasa. Sesanteada por el gobierno de Isabel Perón, con la familia dispersa, va a vivir a Buenos Aires, donde trabaja primero como voluntaria y después como empleada en el movimiento ecuménico por los derechos humanos. Yo estaba mucho más con FARC que con Montonero. Bueno, pero al final opté, opté por trabajar como había que trabajar, porque no quedaba más que ese grupo. Yo, como no era, te digo, la condición no tenía obligación de responder exactamente las cosas, pero sí hice muchas acciones como necesarias. Y te digo, las hice, ¿sabes por qué? Porque a mí me amparaba esto que me ves, el pelo blanco y la cosa de que parezco una señora que va a la feria a comprar repollo y zanahoria. Entonces, sí, yo hice cosas que a lo mejor una persona joven no le hubiera hecho. Pero yo sé por qué las hacía. El eje de nuestras vidas no es el de los místicos. La vida misma pide vitalidad. Yo no aceptaría una vida tranquila, porque la situación de todos no merece que uno opte por olvidarse de lo que le pasa a los otros. Fíjense, hemos estado hablando en el transcurso de la mañana y hasta este momento en el adulto y hemos estado hablando particularmente de un sector que es el sector más desprotegido. Históricamente el más desprotegido. Ahora nos estamos dando cuenta nosotros porque pareciera ser que las cosas están ya tan excedidas de punto, tan excedidas en la desvergüenza, que ya casi no tenemos que hacer mucho esfuerzo para descubrir qué es lo que hay por detrás y por debajo de lo que nos ofrece. Ahora bien, quiero decirles lo siguiente. Fíjense cómo hay dos cosas que marchan paralelamente y me gustaría que nosotros insistiéramos en eso. En los análisis que hizo de hace 30 años o más a esta parte UNESCO, en un comienzo habló particularmente de analfabetismo y luego aparece analfabetismo funcional y nosotros, y yo inclusive lo he dicho, es aquel que no llega más allá de tercer grado, pero no nos preguntábamos por qué. Bueno, no llega más de tercer grado porque busca trabajo, porque es pobre, porque tiene familia, porque, bueno, tantas cosas que son impedimentos, pero pareciera ser que esos impedimentos son parte del sistema sideral, como que tuvieran que ver con las estrellas y no con nosotros. Se habla de pobreza, UNESCO inclusive, todos los organismos internacionales y los gobiernos nacionales hablan de la pobreza y no del pobre. Y si hablan de la pobreza, no nos, mejor dicho, desgajan el problema de la pobreza del problema de la persona que tiene que dejar la escuela. Y inclusive hay otra cosa, otro tercer momento del cual ustedes estuvieron hablando. ¿Qué pasa con la escuela? La escuela siguió su rumbo, el rumbo que le marcó inclusive el siglo XIX. Y no se acuerda que estamos finalizando en el siglo XX, donde el problema de la pobreza es un problema crucial. Y ya que hablamos o en la nueva ley se habla de las transversales, la transversal matriz de la educación hoy es la pobreza. En 1987 la Universidad de Córdoba la reincorpora. En 1988 el Consejo Directivo la elige Decana de Filosofía y Humanidades por unanimidad, cargo que ejerce hasta 1990. Desde allí promovió la creación del Centro de Investigaciones que dirigió hasta su jubilación. Pero jubilarse no era para ella. Hasta los 83 años viajó por todo el país porque hay que ir donde están los maestros y dejó su marca en docentes de todas las provincias. Los ejes de su vida fueron la enseñanza a los pobres del campo y de la ciudad, la formación de maestros, la niñez olvidada, los aborígenes despojados de su tierra y su identidad. Murió el 21 de noviembre de 2003. Pausada en el hablar y con su acento norteño daba siempre la impresión verdadera por otra parte de ser una mujer del campo. Yo era la menor y andaba mucho entre el personal de servicio. Ahí conocí lo que es el trasfondo de una sociedad. Después, a mis 18 años, cuando empecé a alfabetizar a obreras, salí asombrada de que esas mujeres en su analfabetismo supieran más que yo con toda mi universidad. ¿Qué es enseñar? le preguntaban. Escuchar, tal vez. Escuchar mucho. Estar atento al gesto del otro. se llamaba María Saleme de Burnichón pero su nombre fue acortándose hasta que empezamos a llamarla con una familiaridad que nos adjudicamos como un derecho apenas por su nombre. En biografía de Tadeo Isidoro Cruz Borges escribe cualquier destino por largo y complicado que sea consta en realidad de un solo momento el momento en que el hombre sabe para siempre quién es. Todos los cuentos de Borges podrían leerse en torno a esa idea. Hay en la vida un momento único que nos resume justifica y organiza. Menos platónicos también nosotros podemos ver cómo una frase dicha al pasar define a una persona. En la marcha de un 24 de marzo de hace ya unos cuantos años ella se abrió paso entre los marchantes hasta donde estábamos y le pidió a mi marido que tenía por entonces una granja educativa ¿podrías conseguirme dos patitos? marcha en la que camina una mujer que tiene la perseverancia de una anciana y la vitalidad de una jovencita. Una militante una madre una maestra que hacia el final de sus días no puede olvidar su amor por el campo. Lo aprendido de aquella chica negra como yo que terminó por criarla y dice ¿podrías conseguirme dos patitos? Cuando nuestros pensamientos acciones y sentimientos alcanzan coherencia una frase puede abrochar todo lo que somos y algo más cuando una persona se nos vuelve imprescindible solo su nombre basta entonces la llamamos por ejemplo solamente María ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cada viaje pasa, voy cambiando la mirada Encendida y apagada, aprendiendo a controlarla Si en tu luz está mi luz, es que habrá que iluminarnos Cuando hay luz mantenerla, dejarla que prenda Es mejor no distraerme, ese es tiempo que se pierde Y el tiempo es valioso, nos hace tan poderosos Si en tu luz está mi luz Divulgación, te acercamos las investigaciones en ciencias humanas Trabajos y experiencias vinculadas con la comunidad Eduardo González Holguín desmenuza la evolución del presupuesto educativo 2001-2018 Y advierte sobre el proceso de mercantilización en la universidad pública Lo que observamos nosotros es, en una serie que va desde el 2001 Que tomamos como referencia esa crisis tan grande Vemos que el presupuesto en educación nacional va a tener En términos del porcentaje con el presupuesto total Que es la referencia nuestra El presupuesto total nos muestra el esfuerzo que hace el Estado Nosotros nos encontramos que hay una caída muy grande del presupuesto nacional Hay una caída muy grande del presupuesto en educación En 2000, 2001, 2002, 2003 Y ahí empieza una recuperación De que hay un cambio en la política muy importante Que le da otro rol al Estado Aparece el Estado, ¿no es cierto? Como un Estado regulador Lo cual genera una mayor necesidad de presupuesto Entonces vemos que crece mucho el presupuesto nacional Pero más que proporcionalmente crece el presupuesto en educación Lo que observamos es que los presupuestos de las universidades nacionales También aumentan considerablemente Siguiendo en general la tendencia del presupuesto en educación Lo que sí nos llama la atención Es que el presupuesto, digamos, de la Universidad Nacional de Córdoba No sigue esa misma tendencia Sino que está como aplanado todos estos años Posiblemente hay un pequeño crecimiento Pero no es muy importante Cuando hay un cambio en el gobierno, ¿no es cierto? Para partir del 2015 Vemos que hay cambios en las tendencias Entonces el presupuesto nacional deja de crecer Inclusive decrece, ¿no es cierto? En el 2016 Vuelve a crecer un poco en el 2017 Posiblemente por las elecciones Tiene después, digamos, el presupuesto en educación Tiene una cuña más marcada Tiene una caída más marcada El descenso, ¿no es cierto? En el 2016 es notable Cuando uno hace una línea Que aparece una especie como el de B Y hay un crecimiento de nuevo Que más o menos vuelve a mejorar en el 2017 Y en el 2018 Muestra de nuevo una tendencia a la caída En agosto de este año El presupuesto, el salario, digamos, del docente universitario Muestra justamente una caída Entonces podemos ver Que la idea del gobierno Con respecto, digamos, al Estado Es que tiene que achicarse La idea del gobierno Con respecto a la educación Es que tiene que bajar Tiene que ser menos El porcentaje, digamos, de educación Respecto al presupuesto nacional Tiene que bajar Hay una discusión interna Digamos, en las sociedades Sobre si la educación es una mercancía O si la educación es un derecho El hecho de que la educación Le aumente la productividad A los trabajadores Y a las personas Y eso le permita tener un mayor salario Justifica que sea considerado Como una mercancía Mientras que hay otra versión Digamos, una versión Digamos, digamos, más Podemos decir socialdemócrata Que mira fundamentalmente el hecho De que la educación Provoca una mejora En el conjunto de la sociedad Que es mucho más importante esto Que la mejora individual Que puede tener la persona Que ha accedido a una educación superior Este proceso Que estamos viviendo nosotros Acá en Argentina en este momento Es un proceso mundial En todo el mundo Se está intentando justamente Mercantilizar la educación Comienzan, digamos, a aparecer Instituciones Que comienzan a opinar Sobre justamente lo que es educación Entonces tenemos el Banco Santander Tenemos Microsoft Tenemos Google Tenemos el Banco Mundial El Fondo Monetario Que comienzan a dar consejos Sobre la educación Con la educación Se logra, ¿no es cierto? Una formación de personas Que comienzan a tener Como fundamental Una racionalidad Una racionalidad, digamos Acorde a lo que es El orden económico establecido Y que se comportan De esa forma Y por ejemplo Una cuestión paradigmática Son las famosas pruebas PISA Las pruebas PISA Toman, digamos Una prueba Sobre conocimientos instrumentales El conocimiento instrumental No tiene la capacidad De pensar Módelos alternativos Y es paradójico Que en todos los países del mundo En todos los países del mundo Todos los estudiantes No les da bien Después de PISA Se publicaron Los resultados De la evaluación PISA Del 2015 Y la Argentina Fue excluida Del ranking de países Que participaron Y además aparecen Fundaciones Que comienzan Generalmente Que están financiadas Por grandes empresas Que comienzan Digamos A opinar De cómo tendrían Que ser Digamos Las currículum Y las políticas educativas Una Una Digamos Este Institución Muy importante Que se llama Teach for All Que es norteamericana Que tiene subsidiarios En todos En todos Los estados Tiene como representante En Argentina A Bullrich El que fue ministro De educación Que tiene justamente La institución Digamos Teach for All En Argentina Se llama Enseñar por Argentina Bueno Esta institución Puso nada más Y nada menos Que un ministro De educación Nacional Y junto con esto Está la presión De tratar de privatizar La educación ¿Por qué esto es así? Porque la educación Es uno de los pocos Servicios Que todavía Sigue estando En el mundo En manos del Estado Y para que se den cuenta Que en Argentina La educación Representa El 8% Del PBI Nuestro Es decir La educación En generación De valor Tiene la misma Importancia Que el sector Agrario Eso quiere decir Que más o menos Son 58 mil Millones De dólares Que evidentemente Hay muchas Empresas Que tienen ganas De entrar En semejante Nicho Nos vemos En el próximo programa Asomate a nuestra web Ffih.unc.edu.ar Y seguinos En Instagram Facebook Y Twitter ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!